Participa en la conmemoración de 70 años del voto de las mujeres en México, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, llamado del sufragio a la paridad, organizado por el Instituto Nacional de las Mujeres en el Complejo Cultural Los Finos, donde se destacó que ninguna debe quedar fuera ni atrás. Informaron que la entidad como la primer mujer gobernadora avanza en la igualdad de género y se ha convertido en uno de los estados con mayor representación de mujeres, con un gobierno de la Cuarta Transformación, donde como nunca antes, la mujer toma la decisión y acción.